El Evangelio de San Lucas Ahora bien, si uno de vosotros quiere construir una casa, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla, para evitar que si echa los cimientos y no pueda acabarla, los mirones se pongan a burrarse de él a coro diciendo, este empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. Y si un rey va a dar batalla a otro, no se sienta primero a deliberar si le bastarán 10.000 hombres para hacer frente al que viene contra él con 20.000. Y si ve que no, cuando el otro está todavía lejos, le envía legados para pedir condiciones de paz. Esto supuesto, todo aquel de vosotros que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser discípulo mío. Aniversarios, vestidos de boda, ¿qué hago falta? Bueno, la gente considera este uno de los pasajes más radicales del Evangelio, más duros. Realmente es un pasaje muy duro porque está hablando del padre, de la madre, de la mujer, de los hijos, de los hermanos y de las hermanas y hasta de sí mismo. Habla de renunciar a todo. Y cuando hablamos de todo, Jesús no se refiere solo a las cosas materiales, se refiere a todo. Esta es una palabra dura. Yo no sé si alguna vez en alguna religión se ha planteado... Estoy recordando así... Bueno, igual en algunas religiones orientales, lo que pasa es que no de la misma manera. Es una manera de hablar muy dura, muy exigente. Que a veces parece un poco contradictoria con otras cosas que dice Jesús. Como cuando parece que acoge a todo el mundo, incluso es compasivo con personas que están en situaciones muy irregulares. Es decir, aquí parece que hay un rigorismo cuando por otro lado a veces hay mucha caridad con la gente, mucha misericordia. ¿Y esto cómo se come? Yo le he dado muchas vueltas a este pasaje toda mi vida. Al final, yo recordaba una frase de una película de Clint Eastwood, la de Sin Perdón. Hay una frase que dice... Cuando matas a un hombre, se lo quitas todo. Y yo pensaba... Es verdad. Cuando matas a alguien, se lo quitas todo. Le quitas todo lo que tiene porque nadie se lleva a nada y le quitas las posibilidades de lo que puede llegar a tener. Pero yo también pensaba... Pero es que la muerte, de hecho, te lo quita todo. Todo. Es decir, el desprendimiento es una cosa de la que nadie se libra. Nadie. Y con la muerte te desprendes de todo. Porque, lo vuelvo a decir, nadie se lleva a nada. Al otro barrio todo se queda aquí. Y todo lo que tú has sido, todo lo que tú has conseguido, pues no vale para nada. Yo a veces... Yo hubo una época en la que me gustaba poner los títulos que he ido sacando en mi vida, ¿no? Porque me animaba en la pared. Ahora ya no me anima mucho. Pero alguna vez pensé... Todas estas cosas, cuando mueras, no serán más que papel mojado. Yo no se servirán para nada. Estas cosas que te han costado tanto esfuerzo conseguir, miran a la basura. No valen para nada. Todo, todo, lo vas a perder. Entonces, claro, visto desde esta perspectiva, es normal que la gente tenga un miedo terrible a la muerte. Porque la muerte no es solo el paso a lo desconocido, es perderlo todo. Y todos vamos a pasar por ahí. Es decir, que antes o después, seamos cristianos o no seamos cristianos, todos vamos a perder todo. Hay personas que cuando... Pues hay gente que a lo mejor se encuentra en una situación difícil o a punto de morir y tal. Y mucha de esta gente dice que después de esto hay gente que cambia de vida, ¿no? Dice, quita, quita. Pues mira, yo he estado viviendo para... Hay gente, por ejemplo, que pasa una enfermedad grave y se cura y cambia de manera de ver la vida. Dice, he estado trabajando para conseguir dinero, pues ahora voy a dedicar más tiempo a mi familia, voy a dedicar más tiempo a lo que me gusta. Y la gente cambia. ¿Por qué? Pues porque la proximidad de la muerte hace que las cosas adquieran su verdadero valor. La posibilidad de perderlo todo hace que lo más importante brille con más luz. Y lo menos importante, pues aparece eso, como menos importante. Entonces, al final todos vamos a perderlo todo. Todo. Nada de lo que hemos acumulado lo vamos a retener. Queramos o no queramos, lo vamos a perder todo. Y eso siempre es así. Eso sí. Tú... No hay persona... Hay una frase que yo leí hace tiempo que me gustó mucho, ¿no? Que dice, en su lecho de muerte nadie lamentó haber pasado más horas trabajando en la oficina. ¿Eh? Nadie dijo, joder, tenía que haber trabajado para eso. En su lecho de muerte nadie ha lamentado eso. La gente se ha lamentado a lo mejor no pasar más tiempo con su familia. O no pasar más tiempo haciendo cosas que merecían más la pena. Pero desde luego trabajar para conseguir dinero o haber tenido más cosas materiales, en el último momento nadie lo echa de menos. Nadie. ¿Vale? Y yo creo que el momento final, que es el momento del desprendimiento, arroja una luz muy fuerte sobre lo que es la vida, sobre lo que vale la pena y sobre lo que no. Es triste que tengamos que llegar a una situación muy dura para darnos cuenta de algo que podríamos darnos cuenta a poco que pensáramos. Y que nos lo tomáramos en serio, ¿no? Entonces, a mí me parece que cuando Jesús habla aquí, yo creo que Jesús habla en una línea de renuncia para la libertad. Yo a lo largo de mi vida, vas viendo una serie de cosas, ¿no? Si piensas un poco, en cada momento de la vida hay una serie de cosas que valoras más. Cuando eres joven y tienes la vida por delante, cuando tienes 20 años y tienes la vida por delante, todas las cosas tienen como un brillo especial. Todas las cosas aparecen como extremadamente atractivas. El amor, el sexo, si no lo has probado, que hoy en día ya es difícil, pero bueno. La vida en pareja, el tener tu propia casa, el tener un coche, la posibilidad de la libertad que te permite tener una cierta solvencia económica, el poder viajar, el poder disponer de tu propio dinero. Todas esas cosas brillan con una luz muy fuerte, muy fuerte. El amor, todavía crees que el amor es algo extraordinario que te va a llenar la vida y que tal, ¿no? Cuando llegas a los 40, la mayor parte de la gente ya ha conseguido esas cosas, por lo menos en los países desarrollados. Y te das cuenta de que eso no es así, de que ninguna de esas cosas era tan buena o te iba a llenar tanto como esperabas. Entonces viene la crisis de los 40, en la que, los 40 o los 50, en la que tienes que cambiar de perspectiva. Porque claro, durante una serie de años has estado viviendo, creyéndote una serie de cosas, descubres que eso no es así, entonces claro, tienes que cambiar. Tienes que cambiar de chip. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Bueno, pues mucha gente se divorcia. Y empiezan a salir los hombres con una chica más joven. Dicen, bueno, no. Estas cosas, el planteamiento es, estas cosas no es que estuvieran mal, es que no he elegido bien. No es que la idea que tenía del amor o de la felicidad o del sexo o de tal estuviera mal en sí. Es que he elegido a una persona que no es la adecuada. O he elegido un trabajo que no es el adecuado. Entonces es típico que la gente, pues, deja a su familia, yo sé, yo sé de uno que dejó a su familia, vendeu la autocaravana que tenían y se compró un Porsche de segunda mano. Esto es muy típico de los 40 años. Empiezas a salir con una chica más joven y vendes la autocaravana y te compras un Porsche. ¿Vale? Esa es una forma de, bueno, de reaccionar. Otra gente lo que hace es delimitar las metas más. Y dice, no, no, yo lo que necesito es esto pero en mayor cantidad. Necesito más dinero. Entonces hay gente que dedica esos años, que son los de la mayor productividad, a ganar más dinero. A ganar mucho dinero. Hay gente que trabaja sin conocimiento para conseguir más dinero y más dinero. Porque piensan que el dinero, el dinero en mucha cantidad, va a conseguir esas cosas. Si la salud te acompaña, no tienes ningún fallo de salud importante, de salud física o psíquica, pues puedes tirar unos cuantos años más con esa ilusión. Al final, te das cuenta de que el dinero tampoco te proporciona esa felicidad y entonces te vas haciendo como más modesto. Yo veo que la gente, dice una vez Luis Alfredo una cosa que a mí me dice mucha gracia. Dice, cuando un español de 50 años tiene una crisis espiritual, ¿qué hace? Se compra un coche. ¿Eh? Eso es verdad. Entonces, ¿qué valoras? Bueno, pues valoras el confort. A partir de los 50 años ya sabes lo que es el amor, ya sabes lo que es tener hijos, ya sabes lo que es tener éxito o no. Pero si lo has conseguido, sabes lo que es tener éxito en tu vida laboral. Y todas esas cosas, pues, bueno, son importantes, pero tampoco son lo que tú esperabas. Entonces, empiezas a valorar cosas más inmediatas. Tener un buen coche. Que sea súper confortable, que te dé estatus, que te dé tal. Te empiezas a comprar buenos relojes, buena ropa, buenos vinos, a comer bien. Empiezas a engordar, porque ya te da igual, ya no tienes que ligar, ya te da igual. Y empiezas a buscar el confort en cosas más inmediatas, ¿no? Decía Fernando Sabater, un filósofo al que yo no admiro. Pero él decía, bueno, no, bueno, pues, durante un tiempo buscabas ideales más grandes, pues yo ahora pienso en lo bien que me lo voy a pasar con unos amigos, en la copa de vino que me voy a tomar, ¿no? Cosas como más inmediatas. Al final, yo no he vivido las etapas finales, ¿no? Pero al final, pues me imagino que ya cuando empiezan los achaques ya no puedes beber, ya al coche ya pues tampoco le puedes conducir mucho porque te van pitando por ahí, porque ya no sabes lo que haces, ¿no? ¿Qué es lo que te queda? Pues no sé lo que te queda. Cada uno, pues, vive de sus recuerdos o vive de su familia o vive de lo que puede, ¿no? Pero hay una cosa que está clara. Lo vas perdiendo todo. Primero lo material, luego vas perdiendo la salud. Normalmente la gente no muere en una plenitud de salud. Vas padeciendo, pues, bueno, lo que en mística se denominan las pasividades de disminución, ¿no? Que es cuando vas perdiendo la cabeza, vas perdiendo, pues, el poder que has ejercido en tu familia, en tu trabajo, te jubilas. Ya, pues, si eras un jefe, pues ya dejas de ser un jefe. Con tus hijos, pues, bueno, tus hijos ya no te hacen caso. Entonces vas perdiendo poder, vas perdiendo influencia. Bueno, yo creo que Jesús lo que quiere es ahorrarnos todo esto y plantearnos la vida de otra manera. Decir, mira, en la vida céntrate en lo importante. Porque lo que no es importante, al final lo vas a perder. Entonces, antes de perderlo, renuncia tú a ello. Eso no significa que no tengamos que disfrutar de las cosas buenas de la vida. Claro que sí. Pero no hacer de ellas ídolos. Esta sociedad en la que vivimos, sobre todo a los jóvenes, nos engaña continuamente. Yo a veces veo a mis alumnos jóvenes, a mí me encanta la gente joven, ¿no? Porque ves esa ilusión, ves que las cosas todavía tienen, las miradas todavía tienen ese brillo especial, ¿no? Que no ves en las miradas a la gente mayor. A mí esa ilusión me encanta. Pero me digo, joder, los pobres, qué engañaos están. La que les va a caer. La que les va a caer. Es inevitable, nos pasa a todos. Por eso, yo creo que Jesús nos dice, mira, fíjate en lo más importante. Fíjate en lo que nadie te va a poder quitar. Construyen las cosas de Dios. Porque esas no te las va a quitar nadie, pues no se pueden quitar. El amor que tú construyas, eso te lo vas a llevar al otro barrio. Un coche no. Ni un amante. Pero el amor que construyas con los demás, el servicio que tú hagas a los demás, eso sí te lo vas a llevar. El renunciar a probarte un vestido por acompañar a unos adolescentes, ¿no? De los cuales la mitad no están, pero la otra mitad a lo mejor sí. Eso merece la pena. El vestido no te lo vas a llevar puesto al otro barrio. Pero eso que tú invertiste por la gente, sí. Sí, sí, eso sí. Entonces, Jesús lo que está diciendo es que no te engañen. Que no te vendan la moto diciéndote que las cosas importantes son importantes, porque no lo son. Las cosas importantes son otras. Pero en este mundo todo quisqui está tan ciego. Todo el mundo está tan ciego. Que no se dé. Y claro, cuando alguien vive como Jesús, parece como un loco. Y él dice, no, no, que de verdad, que la mayor parte de las cosas no son tan importantes, pero ni siquiera la familia, ni siquiera los hijos. Ni siquiera eso, que es como lo más sagrado, es tan importante. El encontrar un marido no es lo más importante, aunque te lo pueda parecer. Te parece muy importante porque no lo tienes. Pero cuando lo tengas y hayas vivido 20 o 30 años con él, te darás cuenta de que no es lo que esperabas. Tener un Ferrari te puede parecer muy importante hasta que le tengas. Cuando le hayas tenido un año y durante un año hayas conducido el Ferrari, te das cuenta de que el Ferrari no te va a cambiar la vida. Pero para nada. Llegará un momento en que conducirás el Ferrari, igual que conduces un Ford Fiesta. Porque te acostumbras a todo. Cuando te acostumbras a vivir en una casa de mil metros cuadrados, es igual que vivir en un piso de 100. Porque te acostumbras a eso. Te parece normal. No lo valoras. Es una dinámica del ser humano. Bueno, todas estas cosas son mentira y nos engañan. Y el éxito profesional es mentira y nos engaña. Porque es muy frágil. Primero, es muy difícil de conseguir. Tú sabes lo que es. Yo conozco algún caso. Estar hoy en día en la cúspide del poder. Tener un accidente cardiovascular. Por ejemplo, una hemiplegia. Y a los tres días de ser alcalde de Nueva York, estar en una residencia, en mi pléjico, casi sin poder hablar. Y haberlo perdido todo en tres días. Todo. Influencia, amigos, política, todo. Estás en una residencia y te están cuidando. Tienes que hacerlo todo. Hace poco escuchaba yo a un cardiólogo muy famoso español que él decía, dice, el trabajo de los cardiólogos es muy fuerte. Porque tú ves a una persona que ha sido o que es alguien muy importante en el mundo y te viene con un ataque cardíaco. Dice, y en diez minutos lo pierde todo. Tú llegas a la unidad de reanimación, dice, allí te quitan reloj, te quitan tal, no sé qué, te ponen el pijama, te ponen, te entuban, ¿eh? Dice, y allí ya no tienes decisión, ya no puedes decir ni cuándo vas a mear. Decía este médico, dice, y nos pasa a los médicos, ¿eh? O sea, dice, tú atiendes a colegas, dice, joder, que han sido como dioses, ahí en La Paz. Este me parece que era un médico de La Paz, ¿no? Dice, y un día les da un jamacuco y están ahí como cualquier paciente. Y ya nadie te pregunta, a callar y a obedecer lo que te dicen, no hay más, no hay otra. Es todo muy volátil, se pierde todo muy rápido. Entonces yo creo que Jesús lo que nos anima aquí es a invertir en las cosas que no son tan fáciles de quitar. Yo creo que llega un momento en el que tenemos que aprender a renunciar a cosas. Y conviene empezar poco a poco. Hay una época en la que tiendes a acumular y hay una época en la que tienes que empezar a desprenderte de cosas. De cosas materiales y de cosas también espirituales, ¿no? Yo creo que el gran privilegio de los discípulos es incluso renunciar a cosas a las que tienes derecho. Pero que renuncias a ellas porque en el fondo no son tan importantes. ¿Quién ha dicho que hay que ir de vacaciones todos los años? ¿Por qué es importante ir de vacaciones todos los años? Hace poco escuchaba yo un reportaje de estos ecologistas que vale más no ver. Y decía una persona, dice, mira, todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos la responsabilidad del calentamiento global. Porque todos consumimos energía. Estados Unidos tiene el 2% de la población o el 3% y consume el 30% de la energía. Y decían, un europeo que viaja en un vuelo de Ryanair de Madrid, por ejemplo, a Cancún, para un viaje de estos de oferta, está consumiendo en contaminación y en influencia en el calentamiento global lo que una persona normal que no hace ese viaje consumirá en 4 años o en 3 años. Tú puedes decir, a mí me da igual. Yo consumo por toda la gente de Bangladesh que no va a viajar y bueno, pero entonces lo que estás haciendo desde el punto de vista ecológico es una irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque si todo el mundo hiciera lo que tú haces, la contaminación que provocan los aviones es tal, es tan absolutamente grande, que es que el mundo se iría al garete, el calentamiento global sería al garete, nada. Hoy está siendo la cumbre del clima en París y ha pasado lo que pasa siempre. No han llegado a ningún acuerdo. No han llegado a ningún acuerdo. Ni siquiera han llegado al acuerdo de ir reduciendo los combustibles fósiles de aquí al 2100. Mirad dónde estaremos todos en el 2100. Dando malvas. Bueno, ni siquiera han sido capaces de llegar a ese acuerdo. ¿Por qué? Porque los gobiernos, eso es muy impopular. O sea, a la gente habría que decirle, mira muchacho, no cojas un avión, coge un avión solo cuando sea estrictamente necesario. Porque es que el medio ambiente no puede soportar eso. Es así. Pero entonces, ¿por qué nos venden esta película? No, es que hay que ir de vacaciones todos los años. Es que hay que tener este nivel de consumo. Es que hay que tener este nivel de confort. Bueno, pues igual no es verdad. Igual no es verdad. Igual muchas de las cosas que nos están vendiendo, pues no son verdad. Y a lo mejor lo que Jesús nos está diciendo aquí es otra cosa. Y todos tenemos que ver en qué metemos la pata, porque la metemos todos. Todos. Pero tenemos que aprender a ver las cosas con otra prioridad. ¿Vale? Yo creo que si es verdad que hay que renunciar a algunas cosas materiales, hay que ser muy conscientes de... Aunque esto es muy personal, porque para algunas personas es muy importante a lo mejor tener un coche muy bueno, para otras personas... Yo creo que tenemos que procurar ir buscando aquellas cosas que realmente aumentan nuestra calidad de vida, aunque no aumente nuestro estatus social o nuestro prestigio ante los demás. Yo pienso que esta es una cuestión sabia. Y poder compartir todo lo que podamos. Es importante poder compartir todo lo que podamos. Y cuestionar este modelo de vida que está llevando al mundo a la ruina. Por ejemplo, son las elecciones este próximo día. Bueno, pues yo no puedo votar a ningún partido porque ningún partido está cuestionando un sistema de economía y un sistema de gobierno que hace que el mundo se vaya hasta... se marcha al garete. Es mi opinión. Cada uno puede pensar lo que quiera. Este sistema económico nos lleva al desastre a todos. A todos. Hasta que no nos cuestionemos este modelo de consumismo, este modelo de gastar, este modelo de arrasar el planeta para conseguir energía y para conseguir materias primas. Bueno, pues es que... no vamos a ningún lado. Y yo creo que de todo esto nos habla Jesús. O sea, en el fondo lo que Jesús dice son un montón de cosas muy razonables. Lo que pasa es que en el mundo en el que vivimos con la cultura que tenemos suenan a locura total y absoluta. ¿Vale? Hay otras cosas de otras formas de renuncia que son más difíciles porque son más útiles y son aquellas que no son materiales. Por ejemplo, yo cada vez me voy dando más cuenta de lo importante que es la mejor de las renuncias. Quizás una de las más importantes es la renuncia a la preocupación. Otra cosa es que lo consigamos. Pero por lo menos es importante que seamos conscientes de que por la mayor parte de las cosas no merece la pena preocuparse. o bien porque no las podemos cambiar si una cosa no la puedes cambiar es absurdo preocuparte por ella porque esa preocupación va a ser un sufrimiento completamente inútil. completamente inútil. Entonces, como ya hemos dicho algunas veces hay que renunciar a preocuparse por cosas que no tienen remedio. Por ejemplo, es que hice no sé qué o es que me pasó no sé qué. Es que eso ya no tiene remedio. Yo cada vez soporto menos que alguien me diga ¡jo, si hubiéramos! No, no, si hubiéramos no. ¿Qué? Si hubiéramos. Eso ya pasó. O sea, yo tengo muchas cosas que preocuparme de aquí a mañana como para preocuparme si hubiera. El hubiera ya pasó. El pasado ya pasó. No tiene remedio. No se puede cambiar. La opinión de los demás. Lo que los demás dicen. Lo que los demás hacen. ¿Realmente es tan importante? ¿Realmente es tan importante preocuparnos por eso? La buena fama, la mala fama, el prestigio, el no prestigio. ¿Realmente esas cosas te van a hacer feliz o te van a dar de comer? ¿Realmente eso va a repercutir en tu felicidad, en tu bienestar o al revés? ¿O no va a hacer más que amargarte la vida? El recordar las ofensas. Yo había una vez alguien que decía el recurso de los débiles siempre es este. No olvidar nunca una ofensa. Eso es típico de la gente débil. La gente débil nunca olvida una ofensa. Por eso vive con una lista de cuentas pendientes con todo el mundo. Que ya no sirve para nada. Que no hace más que amargarle la vida e impedirle vivir. Pero aún así viven con ella. Hay gente yo lo digo muchas veces en mi pueblo hay gente que no se habla con nadie. Con nadie. Yo me acuerdo que una vez salude a una señora y me dijeron ¿pero cómo saludos a esa mujer? Dio Por dice ¿por qué no habla nadie el pueblo? Dio no lo sabía. Por eso la he saludado. Pero me ha devuelto el saludo. ¿A mí qué me importa que hable con alguien o que no hable con nadie? ¿A mí qué? O sea pero también qué absurdo ¿no? O sea llevarte mal con todo el mundo ¿por qué? ¿Qué sentido tiene eso? O sea no podemos llevar una cuenta de agravios con la humanidad con nuestra familia que si mi madre me hizo no sé qué que si mi padre fue un borracho que si mi abuela no sé qué que si bueno pues vale pues claro que hay cosas que duelen y que hieren pero es absurdo darle vuelta a cosas que ya no tienen sentido. Hay que dejarlas marcharse. O muchas veces intentando entender por qué hacen las cosas los demás. ¿Por qué este me diría esto? ¿Por qué el otro qué pensará el otro de? ¿Por qué? Es que este hizo no sé pero ¿qué más da? Si la mayor parte de las veces cosas que creemos que la gente las hace intencionadamente las hace sin darse cuenta y si las hace sin darse cuenta ¿para qué te vas a preocupar? y si las hace intencionadamente ¿qué más da? ¿Qué más da cómo se comporten los demás? Yo es una cosa que intento no lo consigo pero me machaco a mí mismo continuamente. Es decir la única forma de que alguien te perjudique es que venga y te pegue con un palo en la cabeza. Eso sí. O sea si alguien viene y te da un palo en la cabeza con eso tienes que tener cuidado porque eso es hacerte daño de verdad. Ahora que piense que diga que tal que cual que opine pero ¿y a mí qué más me da lo que opine lo que deje de opinar? ¿Pero en qué me va a influir eso? ¿A mí en mi vida cotidiana? Es que fulanito piensa no sé qué ¿y a mí qué? Lo que piense fulanito ¿qué tengo yo que ver con fulanito? ¿En qué me influye a mí lo que piense fulanito? De mí o de quien sea. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y ya está y punto. ¿Por qué preocuparme por cosas que ¿por qué no puedo renunciar a eso? Chas voy a cortar voy a renunciar a eso a tener razón ¿eh? A tener razón no es que tengo que demostrar que tengo razón pero si no vas a convencer a nadie yo recuerdo las horas que he perdido discutiendo por ejemplo con testigos de Jehová que ahora lo pienso y digo madre del amor hermoso y bendito ¿eh? No tendría otra cosa mejor que hacer o discutiendo con gente pero si la gente cuando discute contigo no quiere buscar la verdad quiere convencerse de que tiene razón y no la vas a convencer aunque la desarmes yo he discutido con nazis con comunistas con abortistas con testigos de Jehová ¿eh? ¿para qué? para nada tiempo tiempo perdido tiempo perdido puedo hablar con alguien que quiere confrontar sus ideas con las mías para enriquecerme y para enriquecerse pero el que quiere discutir conmigo porque quiere tener razón por Dios no pierdas el tiempo ¿eh? ¿para qué? escuchar disculpas escuchar argumentos pues mira piensa lo que te dé la gana y vive tu vida y déjame vivir ¿eh? si quieres buscar la verdad conmigo vamos pero si lo que quieres es venderme una moto déjate de motos ¿vale? yo insisto mucho en estas cosas pero es que son muy importantes en un discípulo cristiano la salud de las comunidades es cuando las personas tienen estas actitudes no pienses mal de la gente no te preocupes lo que la gente piense si la mayor parte de la gente hace las cosas con buena intención de verdad yo estoy convencido ¿eh? y cuando no es así es por 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 estupidez o por 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 despiste o por o por debilidad es que fulano habló mal de mí ¿qué más da? ¿esa persona es importante en tu vida? no ¿lo va a ser? no pues déjala déjala con sus ideas y que haga lo que quiera que hable mal de ti que haga el pino con las orejas que se tira al río yo que sé pues es que es ¿a ti qué más te da? ¿en qué te influye eso? ¿vale? yo creo que es muy importante también tener en cuenta que la vida no nos debe nada la vida no nos debe tener un buen trabajo la vida no nos debe tener hijos la vida no nos debe tener éxito eso son cosas que nos han metido pero que no son así y cuando Dios no permite que las tengamos o Dios no nos las da déjalo en paz también si esto no llegó perfecto que no llegó voy a reconciliarme con eso que no llegó voy a reconciliarme con eso que no tuvo éxito yo intento hacer lo que Dios quiere Jesús aquí nos plantea una cosa que es muy interesante y es mira tú vive tu vida desde la perspectiva de hacer la voluntad de Dios porque si vives tu vida desde la perspectiva de hacer y de aceptar la voluntad de Dios la que sea no vas a fallar te vas a centrar en lo esencial lo esencial en esta vida son dos cosas siempre lo digo crecer y servir puedas y servir lo que puedas si vives la vida en clave de crecimiento personal que es estar cada día más reconciliado con la vida contigo mismo y con Dios y en clave de crecimiento de servicio a los demás decir mira voy a ayudarte en lo que pueda en mucho en poco te voy a echar una mano siempre que pueda en mucho en poco voy a intentar ayudar a la gente cuando no pueda voy a decir no puedo pero yo voy a vivir la vida en esta clave esta vida siempre tiene éxito y renunciar a lo demás no es un sacrificio es una ganancia es una ganancia yo la gente a la que más admiro es gente yo no hay mucha gente a la que admire no es mucha la gente a la que admiro pero alguna gente sí y es gente a la que ves muy reconciliada con la vida con lo que son ellos con lo que son los demás aceptan lo que hay cambian lo que pueden cambiar lo que no pueden cambiar lo aceptan y intentan hacer del mundo cada día un lugar un poco mejor si puedes echar una mano echa una mano aunque sean cosas muy pequeñas pero contribuye a que este mundo sea un lugar mejor y ya está eso es importante yo creo que es a lo que Jesús se refiere yo admiro mucho a la gente que vive desasida de sí mismo sin apegos intentando servir e intentando crecer en la vida vivir en armonía con la vida nunca habéis encontrado que hay personas que parece que llevan el ritmo de la vida y otras van en contra otras parece que tienen la corriente en contra siempre bueno pues hay que aprender a llevar ese yo creo que Jesús era una persona como yo me lo imagino va profundamente el ritmo de la vida de esas personas que viven en paz y en reconciliación con lo que le rodea hasta que se enfrentan con el mal y a veces el mal les quita de en medio eso también pasa pero hasta que eso sucede vives en paz en paz contigo mismo y con los demás en la medida en la que puedes yo creo que esta es la renuncia que Jesús nos pide y es una cosa buena es una cosa buena porque lo peor en esta vida es vivir de ilusiones y de fantasías cuando se vive ilusiones y fantasías siempre se acaba mal siempre cuando se vive en la verdad y en el servicio siempre siempre se tiene éxito eh apegos tristes no pero el apego más triste de todos y ya termino con esto es el apego a las cosas espirituales Tony me lo cuenta una historia muy graciosa que yo siempre recuerdo él conoció en una casa de jesuitas él era jesuita y en una casa de jesuitas muy grande había un jesuita un señor que era el jefe del taller un taller en el que reparaban pues maquinaria que tenían y coches y tal ¿no? y cuando a este buen hombre le tocó la hora de jubilarse dijo que no quería jubilarse que él quería seguir siendo el jefe del taller y él dijo este hombre había confundido toda su valía personal y todo lo que él era con la función que desempeñaba si le quitabas el ser jefe de taller ya no era nadie y decía él qué pena cuando ya tienes la edad de desembarazarte de decir ahora voy a dedicarme a hacer lo que me dé la gana no puedes porque estás atado a tu función aunque sea una función espiritual hay gente que dice no, no me quites de párroco no me quites de obispo no, 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 no yo quiero seguir siendo el obispo el párroco o el cardenal o quien sea pero ¿por qué? eso que hacías no era un servicio entonces te estás agarrando aquí a un servicio entonces ya no es un servicio ¿qué es? una muleta te estás engañando vas a estar engañándote todo el tiempo eso es lo más triste de todo cuando nos aferramos a algo espiritual algo que es un servicio eso es una tristeza tremenda tremenda es una cosa que hay que tenemos que procurar ¿vale? y y nada más que podamos todos vivir en la verdad que podamos todos aceptar lo que somos a mí a veces por mí mismo me da me da me doy pena a mí mismo a veces me doy Dios que desastre eres pero gracias a Dios a medida que va pasando el tiempo me va dando cada vez más igual ¿por qué? porque es que no se trata de eso o sea yo se trata de que yo haga lo que tengo que hacer ¿no? y yo creo que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer entonces ¿para qué me voy a preocupar de lo demás? si tú intentas seguir a Jesús mejor o peor te equivocarás muchas veces pero al final lo harás bien en ese aspecto yo creo que la comunidad es siempre un barómetro muy bueno cuando una persona Freud decía el padre Freud decía que una persona sana es una persona sana psíquicamente es una persona capaz de trabajar y de amar esto es muy sabio cuando tú eres capaz de estar con otros por eso la comunidad es tan buena porque eres consciente de tus límites eres consciente de que a veces no te aguantas a ti mismo y tampoco aguantas a los demás pero la comunidad te hace consciente de eso la comunidad te impide encerrarte en ti mismo te impide creerte que eres algo distinto de lo que eres te impide vivir en la ilusión porque los demás te confrontan y continuamente estás viendo la miseria que tú eres y la miseria que son los demás y así puedes crecer cuando no puedes vivir en comunidad cuidado cuidado porque eso es señal de una avería grande a veces contigo me yo la gente que dice no es que yo no encuentro comunidad ponía yo en el capítulo el ejemplo de una chica que me decía a mí una vez una chica evangélica que andaba por ahí revoloteando de iglesia en iglesia y me decía es que yo busco una iglesia pura y yo decía joder una iglesia pura y pues búsquela en internet porque en la vida real eso no existe existen comunidades de personas como tú unos desgraciados como tú igual si no puedes vivir con esos desgraciados cuidado porque no estás viviendo la realidad yo creo que esa es la grandeza de la comunidad cristiana y creo que es la grandeza la llamada al discipulado por eso como decíais antes con lo del capítulo a mí me encanta cuando ves cuando ves a la gente hacer los compromisos yo ya no me conozco a todo el mundo hay gente ya que está desenvolvida en nombre pero hay gente que la conozco y yo veía gente haciendo los compromisos que lo está pasando muy mal problemas matrimoniales problemas de salud muy gordos problemas de trabajo muy gordos problemas con los hijos pero veía ahí a la gente pues cada uno con su historia con su tara con su y yo con la mía y me parecía muy chulo porque digo esto es auténtico esto es real esto es el pueblo de Dios real esto es la gente real con un Dios real esto es chulo es muy chulo esto es la vida de los discípulos yo creo que merece la pena ¿vale? amen entonces yo creo que no aboneo